Con la presencia de los presidentes de la República Rafael Correa, del Consejo de la Judicatura Gustavo Yalc y de la Asamblea Nacional Gabriela Riva de Neira, entre otras autoridades nacionales, el 5 de mayo se inauguró en Ibarra el nuevo centro zonal del EQ911. La moderna infraestructura tiene más de 2.000 metros cuadrados de construcción y tecnología de punta, que permitirá atender a cerca de 500.000 habitantes de Inbabura, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Las autoridades constataron el trabajo que se realiza desde el Centro de Operaciones, donde se controlan las 80 cámaras de seguridad que fueron colocadas en la provincia de Los Lagos. En la nueva edificación, que está ubicada en el Parque Céntrica Boulevard, laboran de manera integrada instituciones como las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Agencia Nacional de Tránsito y la Cruz Roja. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.